¡Suscríbete al canal! Si a las 9 de la noche, cuando yo salgo de acá, me ven con un bidón de agua, ¡ojo los tríceps! Uy, la tía Eli va a estar como loca. Ojo con esa erotización, ¿eh? Porque voy a salir con un bidón lleno de agua para, justamente, ponerle agua al automóvil y que me permita llegar a mi casa. Y ahí lo tengo que dejar, ¡tac! Y mañana empezar a ver cómo hago las cosas. Pero es lindo, porque... Si lo ven por la calle, igual lo tomen del bidón. No, 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 porque nunca se toma del auto rival. Nunca se toma del auto rival, claro que sí. Pero, ¿sabemos qué le pasó a tu auto? Sí, o se pinchó el tanquecito de agua, si se llamara así, o una manguerita, algo, porque me tiré... Muy sexy también. Un país imaginando esto. Me tiré como debajo del auto, como en el comienzo de una película de Clint Eastwood. Bien. Y vi que se... Está chorreando. Está chorreando. Así que, algo se pinchó. Algún mecánico que ayude a Diego. 11-640-401. Sí. Más que darme ánimo. Más que darme ánimo. No, pero si hay gente, viste que incluso los médicos ahora, después de la pandemia, te diagnostican por teléfono. No, claro. Llamas a la obra social y decís, che, quiero un médico porque estoy todo roto. Te dicen, no, te llama uno. La teleconsulta. Sí, sí. Ahora, ¿qué haces? No, vos estás con... Tómate dos aspirinas. Antes te tenía que ver. Ahora también te pueden curar el... Te pueden arreglar el auto de manera virtual. Y entonces se puede ir a alguien que te pueda decir. Sí, sí. No, algo se rompió. Por suerte tengo mi mecánico... Viste que yo tengo un elenco de primos de todos los rubros. Y Dani, mi primo... Dani, mi primo mecánico. No Dani, mi primo musicalizador. Es el número uno ahí en San Martín. Así que yo ya sé dónde llevarlo, pero se lo tengo que llevar tipo el... Porque está tapado de laburo. Ese lo tengo que llevar el sábado a la mañana. Tengo que parar el... No, no, pero tiene... No puede dejar autos en la calle. Tiene todo lleno el... Pero, Díaz... Todo el yerta... Dani el mecánico, que ya me encanta cómo suena para agendarlo. Dani mecánico me da muy contacto. Claro. Usaba, tenía posters... Sabés, perdón, cuántos chinguehuenchas que están escuchando deben haber anotados teléfonos como Dani el mecánico. Ah, sí, obvio. Cuánto mecánico tenés. ¿De qué barrio sos? ¿Cuántos mecánico tenés? Pero bueno, no le saquemos la nariz del payaso. Profe de guitarra, también. Claro, claro. Tu primo Dani, ¿tenía posters en el taller? Tiene posters. ¿Y de qué son? Tiene posters de una marca, la marca del Óvalo, muy fanático. Sí. Muy fanático. Muy hincha de Racing. Dani, mi primo. Y Gardel, tiene poster de Gardel, foto de Gardel. ¿Tiene poster en serio? Sí. Y así, cosas de... No tiene bebida alcohólica, no tiene poster de chica... De chica entera. Mecánico de construido. Bien. O le roban, o le sacaron los posters. No tiene contratapa y era popular. Claro. No tiene chocho Santoro, señorita. No tiene chocho Santoro. Hay dos tipos de mecánicos para mí. Sí. Quiero preguntarte qué tipo de mecánico es tu primo Dani. Hay un tipo de mecánico que es el que cuando te atiende, vos lo ves, está con el overolto manchado, ¿no? Sí, claro. Las manos de trabajo. Las manos laboriosas, claro. Y hay mecánicos que están impolutos. Ah, sí. Sí. ¿En cuál confiamos? Él es una mixtura, porque tiene trabajo impoluto, porque a veces, no sé si se dice arregla, casi que estoy cometiendo una herejía, autos clásicos. Ah. Autos clásicos que después desfilan, claro. Entonces, eso lo tenés que hacer como si fueras a operar a corazón abierto al auto. Muy bien, claro. Y después tenés la cosa más. El taller tiene un quirófano. Exacto. Más rústica. Así que, no, yo te... A mí lo que me molesta, cuando tenés una santa milonguita, de dejarla, es como que uno se... Preguntar al gordo chayán. Bueno, la santa milonguita. Que tenés que dejar el... Uno se vuelve sonso del auto. Se vuelve muy dependiente. Sí. Autodependiente. Sí. No, y si, claro, y si el auto no te quiere mucho, te falta autoestima, te dice el psicólogo. No, bueno, 19.06. Porque, pero bueno, pero es lindo. A mí me gusta mucho caminar, me gusta, soy fan del transporte público, porque no me gusta que me lleven, que me lleven uno a uno. O sea, obviamente que siempre te están llevando en el transporte público. Claro, sí. Pero no me gusta que me lleve... Ya me acostumbré tanto a manejar que es la cosa de, dobla acá, no, uy, ojo que viene uno, uy, ojo la boca calle, uy. Ah, sos esos hinchapelotas. Sí, me siento inseguro. O sea, si me voy a Mar del Plata con vos un fin de semana, vas a estar todo el viaje en la ruta rompiéndome la bola. O sea, es lo primero que voy a estar mirando, que no te quedes dormido. Por ejemplo. Cuando vayamos al condado de La Plata, que somos todos de acá. Al candado de La Plata. No digo la hora porque parecís creído. Eddie Babenco, el más fachero del candado, ¿no? Claro, claro que sí. Qué maldad. Claro que sí, pero, no, todo lindo. Pero para tener algo para que contar, mi vida es así, si no se me rompe el auto no tengo que contar. Y alguna vez, ya que te gusta manejar voz, el áudito, pero que te gusta que te lleven, no, no te gusta que te lleven. No. Pero alguna vez te llevaron de alguna fiesta, por ejemplo, te tuvieron que llevar. Mucho, por supuesto, siempre a UPA, a UPA, sí, sí, claro. Por eso entre amigos, aunque tengamos la misma edad, siempre nos decimos a Martín, pensar que yo te tuve en brazos, ¿no? Ah, sí. A la salida de un boliche, claro, a la salida de un boliche. Que siempre, cada tanto la decís, yo me la olvido y es increíble. Me voy porque si no me quedo. Esa. Para mí es la mejor frase. Sí, se paraba ahí en el centro y decía, tipo, sí, era, siempre lo decía, entre las cuatro y media de la mañana y las cinco y media. Decía, me voy porque si no me quedo. Y el si no me quedo era, era al otro día, al otro día, por ahí era a las dos de la tarde. Entonces él decía, me voy una conducta para irse a las cinco de la mañana. Hermoso. Que era admirable, realmente admirable. Tenemos cantidad de cosas para hoy, pero me gustaría, porque no me parece que uno disfrace de convicción la obstinación. Y yo vengo acá a ser un mea culpa. Pero no solo por mi edad. Mea culpa, mirá. ¿En serio? Vengo a ser un mea culpa, porque me parece que lo que yo llamé convicción fue obstinación y me doy cuenta que estoy perdiendo amistades. Contantes y sonantes. Esos amigos, amigos. Eso, como decía Atahualpa. Yo estoy escuchando los violines de fondo ya. Estás hablando mucho de... Usted hizo un gol uno en la fecha de campeonato. Sí. Pero... Total. Pero... No, uno disfraza la convicción de obstinación y me doy cuenta que... Que estoy perdiendo, amigos. La cerveza, por esta tontera, es una gaseosa cobarde que necesita alcoholizarse para tener onda. ¡No! La cerveza está sobrevalorada. La cerveza es una gaseosa cobarde que necesita alcoholizarse para tener onda. Me embalentoné. Che, que sacada estaba yo. Pero qué gallito estabas ese día. ¡Oh! Ese día era vengate a todo y era... Pero... ¿Sabés qué, no? Pero bueno, uno reflexiona. La frase, ¿cómo es que le llamaste...? No me hagas decirla no, que me encariño. La cerveza es una gaseosa cobarde que necesita alcoholizarse para tener onda. Horrible, Diego. Puede que me haya equivocado. Tenía cierta poesía la frase y me di cuenta desde ese día hasta hoy cómo fueron mermando mis amistades. No te llaman, ¿no? Estás ahí el sábado de la tarde esperando que suene el teléfono. Vos sabés que en Instagram, en Instagram cuando te ponen quizás conozcasa, en vez de quizás conozcasa, me empezó a poner tal, ya no te quiere conocer. Claro. Terrible. Me salió Chilabert y decía, a ti quién te conoce, por ejemplo. Cómo está la inteligencia artificial, mejoró. Tremendo. Y lo charlaba con Guati, siempre me abre los ojos. La otra vez caminaba, me hablaba, a veces me lo llevo porque se quiere disparar, no quiere hablar de fútbol, me lo llevo y le hablo de otras cosas. Entonces me lo llevo y le digo, Guati, vos te parés. Y me dice, diga, reflexioná, reflexioná que no estuviste bien, porque perder amistades por no tomar una bebida. Mira, yo te escuchaba de chiquita, planteaste que la cerveza, que para mí es el elixir de la vida, planteaste que es un jugo cobarde, que necesita alcohol. Una gaseosa cobarde. Una gaseosa cobarde que necesita alcohol. No le bajes el precio. Claro, yo te hago autocrítica, pero no, tampoco, ahora no digas la frase de cualquier manera porque yo no hice autocrítica. Gaseosa cobarde. ¿Eso hace cuántos programas fue? ¿Hace cuántas semanas? Es un montón, pero la de amigos que me armaron. Bueno, yo hace tres meses que estoy, desde que dijiste eso, haciendo el programa con la peor de la sonda. Hay gente que me retiró el saludo. Y sí, está muy bien. Es impresionante. ¿Cómo te metiste con la cerveza, con la bebida nacional y popular, con la que nos acompaña las tardes veraniegas? Sí, y me di cuenta que la vida da segundas y hasta terceras oportunidades. ¿Estás hablando de tus matrimonios? No, 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 ahí ya como tac, tac, tac. Son tres movimientos, como en Karate Kid. Me dijeron, ellos me hicieron tac, 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 y yo estaba con un bolso en la puerta, pero en la puerta de otra casa. ¿Y el camión? El camión de verga en la puerta, que dice que, a ver si te vas rápido, que somos de la mudadora. Total. Claro que sí. Y Candella, Fer Candella, él se quedó mortificado también con esto que me había pasado. Y me dice, ¿conocés la IPA? Y le digo, por supuesto, ese es el IPA inclusivo. Claro. Falta de respeto. No se opina de la IPA de nadie. A veces tengo IPA. Claro. Hay que darse un asusta. 19, 12. Nada, me dice, no. Y me cuenta que, ustedes díganme si voy bien, ¿eh? Sí. Que hay un tipo de cerveza artesanal, ¿artesanal? Sí. Totalmente. Que llama IPA, ¿puede ser? Mira, lo contaste también, que yo a esto le pondría el cuento de la buena IPA. No, 19, 13. Sí, qué va. Caíste vos. Y pa' qué saqué el tema, ¿no? Y pa' qué saqué el tema, que ahora... No, 19, 13, 11 segundos. Entonces, yo que ya generamos una amistad tan linda con ustedes, me encantaría una especie de que me lleven a un lugar como una especie de resarcimiento, como que estoy abierto a poder darle una segunda oportunidad a la cerveza. Muy bien. A sentarte en una banqueta alta. Sí, no cargué. Como si es. Cuando voy a un bodegón también, pido, la sillita alta y unas papitas me piden, mis amigos. No, 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 pero hay también otros tipos de asientos también. Sí, claro que sí. Se comen con cosas ricas, la IPA. La IPA es ácida, es fuertona, tiene buena espuma. Es ácida, para mí es amarga. Sí. Es amarguita. Es amarguita, sí, sí. India Peilei. Indian Peilei, así se llama. Es el nombre artístico. Es el nombre artístico. Los mil goles de Peilei. Sí. Sí, sí. 19-14. Y me van a llevar, ¿es verdad lo que se está diciendo? Sí, 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 porque Candellas te escuchó. Ah, sí. Sí, claro. Es más, reflexionó, habló con el resto del equipo, dijo, les parece, nos consultó a nosotros también. Qué lindo momento, ¿no? Sí, de hecho, ya hay una publicación en arroba popradio 101.5. Y entonces te organizamos un plancito. Te organizamos un plancito para darte una segunda oportunidad, porque entendimos que tu problema con la cerveza se va a, vamos a darle una vuelta a la página. Me encantaría. ¿Sí? ¿Te parece? Porque vivir solo cuesta birra. Entonces el jueves... Ahora que soy fan, la birra es bella. ¿Ahora sos fan ya? Sí, yo ya ahora que... Soy más fácil que la tabla del do. ¿Entonces anunciamos? Sí, por favor, por favor, no, te dejo el anuncio porque locutora nacional y popular. Ponele, 10.530. Vos sos de la sal. Yo soy de la sal, ¿a vos sos de la sal? Yo soy de la sal. ¿Qué gusto tiene la cosal? Ensalada. Sí, sí, muy bien. Por eso está hipertensa. Hipatensa. La matrícula 10.535. Y con esta matrícula te digo que siguiendo la luna, el jueves primero de agosto... Ahora, este, el jueves que viene, el pasado mañana. El pasado mañana va a celebrar el IPA Day en la cervecería El Talche. Yo me quiero poner a llorar. Mirá tu cara en la gráfica de la cerveza. Sí, tengo cara de esos videos virales emotivos de bebé escucha por primera vez. Como que por primera vez ya siento emoción por ir a una cervecería, ¿no? Me encanta. Exactamente. A ver, da muy irlandés, ¿no? Da muy irlandés ahí, sí. Sí, sí, claro. Porque vos te lees cara de cervecero, eso es lo que a mí me da bronca. Es decirme, decirme barril, estás a un milímetro. ¿Tengo cara de cervecero en qué sentido? ¿Como de maestro cervecero? Es cara de... O de tomar cerveza. De tomar cerveza. Cara de tomar cerveza y comer maní y romper el maní con cáscara en la mesa. Trac, así. Sí. Y tomar la cerveza. Sí, puede ser que tenga más mi physique duro sea más para una película de tomar cerveza que de tomar vino, por ejemplo, ¿no? De tomar vino. Absolutamente, Diego. Sí, claro, claro. Si querías tener el physique duro del vino... Ya sé quién tiene el physique duro para llegar a un cóctel con una copa de vino. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, qué lindo esto que estamos haciendo porque de verdad vamos a hacer el programa el jueves en vivo. Serían exteriores, ¿no? Sí, claro. Y hay oyentes que van a tener la chance de ver este sensacional envío. Muerte a día de la sala. ¿Cómo? Después de escuchar lo de la cerveza, a la picota. No, no, la torta de picota me gusta mucho a mí. Es una de mis tortas favoritas. El 19 de 17, ¿cómo está hoy? Sábado a la tarde, mate con torta de picota, me vuelve loco. Pero si yo estoy haciéndome a culpa, hago autocrítica, me abro y me desplazo, no me repudien. Claro, no, no, justamente. Valoren el gesto, viejo. Che, Dieguita, está linda la foto para los que están ahí en YouTube. Sí. Mirá la cara que pone. Ah, mirá está en YouTube. En Kramer 3134, ¿la gente puede ir? Sí, puede ir, puede ir. Estoy viendo mi foto, me gustaba 5 kilos antes. Se sienta así, guay, vieja. Sí, no, no, me pesé ayer. Bueno. Hondo pesar. Escuchame una cosa, ¿nosotros vamos a poder tomar o no vamos a poder tomar porque estamos haciendo el programa? Claro, viejo. Yo di por hecho que sí. Sí, claro que sí, vamos a poder beber alguna cerveza. ¿Se puede conducir y beber? Sí, en ese caso, conducir en radio, sí, lo vamos a poder hacer. Yo le quiero dar ya paso al querido Walterio Aidee, Frignani, que está muy emocionado. Le quiero preguntar cuál es su relación sobre la cerveza a horas de hacer el día jueves el programa en vivo, en vivo en Cervecería, El Taller, Avenida Kramer 3134. Guati, primero te preguntamos si estás orgulloso de nosotros, como siempre. Desde ya que sí, muy buenas noches para todos los lunaticos. Hola, Guarindo. Estoy re contento, re manija con esto de la cerveza, me gusta la cerveza. Bien. Principalmente una que es la más dulce, por ahí, la más dulzona, se llama Honey. Sí. Hola, Honey. Oh, Honey, Honey. Honey Chopper. Sí. Claro. Es la de plaza para él. Sí, pero por favor, me gusta. ¿Podemos jugar el jueves a Dime Cómo Eres y Te Recomiendo Una Cerveza? Bueno, seguramente hablaremos con especialistas, ¿no? El jueves ahí mismo en la cervecería, pero... De hecho, porque es día de IPA. Sí, sí, claro, claro, porque es el día de la... Yo creo que nos pueden contar ese día, igual... Eddie es un estudioso. Sí, para eso vamos. Claro, claro. No, a 19 de 19. Muy lindo, Guati, se gana el horario, me gusta. Pero vos sabés que si estuviéramos hablando de una vacuna, Eddie a veces sigue con su lista de té, no, porque hoy me toca el tupper. Dijimos por qué salía la IPA y hizo tac, como Claudio María Domínguez en el programa de Pregunta y Respuesta, donde ganó. ¿Qué tal, locos lindos? Un prodigio, Eddie, de saber cosas que tienen que ver... Que no sirven para una mierda, ¿no? No, sirven para ser feliz, sirven para ser feliz, claro. Pero bueno, no pasó que el... Yo pensaba que el IPA, digo, bueno, debe haber sido algo vinculado a alguna celebración importante, algo que pasó, un fenómeno histórico, una batalla que se ganó y brindaron con el IPA. Claro, claro. Imagínate que la cerveza tiene 500 años, ¿no? Mil historias vinculadas a... Diferentes teorías. Claro. Edad media, dicen algunos. 500 años, digo yo, así como al pasar. Pero resulta que el IPA Day es una cosa que dos pibes en 2011, desde sus cuentas de sus redes sociales, dijeron, che, no habría que hacer el IPA Day. Y lo empezaron a promocionar. Y lo promocionaron... Y bueno, finalmente se concretó. Es evidente que a la gente le gusta y le gusta mucho. Yo creo que hay algo con la cerveza IPA en... No sé cómo es en el resto de los países. Pero en la Argentina, nosotros estamos muy acostumbrados a los sabores intensos y amargos. Nos gusta el mate. Café. Nos gusta el café. Sí. No, entonces me parece que es la cerveza... No voy a ser hipero, me parece. Me parece que es la cerveza que se acerca... El chocolate, además, no, ese tipo de sabor. Bueno, entonces me parece que es la cerveza que se nos acerca un poco a ese tipo de sabor que nosotros disfrutamos y al que estamos acostumbrados, ¿no? Por ahí otras culturas tienen otro tipo de gustos, ¿no? Les gustan otro tipo de cosas. Pero acá el amargo es fundamental en nuestra vida. Total. Me gusta. Entonces hay algo ahí para mí, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de que lleve... ¿Tomaste alguna vez una IPA? Seguramente en algún confuso episodio en mi vida habré tomado de todo... La cerveza negra me gusta. Para que entiendas el amargor. La cerveza roja. Para que entiendas el amargor. Gran película. Amargor. Amargor, sí. El amargor. Defensa de Chaca. Sí. Lo que te provoca. Pensá ya. Ahí es... ¿Y pa' qué ponen al 4? ¿Y pa' qué ponen al 2? ¿Y pa' qué ponen al 6? ¿Y pa' qué ponen al 3? Bueno... ¿Y pa' qué no se va el técnico? Lo mismo, pero en algún momento tenés placer, disfrutás. Bien, bien. Bueno. Menos mal, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Entonces, quiero ir a ese estadio. Quiero ir a la cervecería, al taller el jueves. Ya contaremos, querido Wati, seguramente, Caro también, cómo van a ser los oyentes para poder presenciar... ¿Saben lo que es esto? ¿Dentro de 60, 70 años va a ser el gol de grillo a los ingleses? ¿O va a ser zumo en cemento? Claro. Van a decir, yo estuve en cervecería, el taller, el día que siguiendo la luna hizo el programa en vivo. No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. Mañana, mañana se van a poder ganar seguramente la posibilidad de ir el jueves. ¿O estabas pensando, han craneado otra cosa, Wati? Me parece que hoy lo tenemos que dejar como... No, porque si no, la ansiedad le va a ganar al oyente. Yo no sé qué quieren hacer, pero me parece como que... Vos tenés ganas de... Vos tenés ganas, no sé, ¿eh? No sé, de verdad, no sé qué votan. ¿Qué dice Wati, que es el líder espiritual? ¿Mañana se van a poder ganar la posibilidad de ir al taller? ¿Cómo tengo que ir yo? Yo tengo que ir dos veces esta semana al taller. No, que banquen, por favor. Claro. Quedan atentos. El programa de hoy les vamos a contar cómo tienen que hacer para compartir con nosotros unas cervezas en el taller mañana. No voy, pero va a haber un hobby acá, un objeto volador identificado que va a ser la centralita que no va a dar abasto. 11-640-401-5. Escuchame, ¿y va a haber alguna sorpresa, algo? Va a haber sorpresas. ¿Pasará algo durante el programa? Sí, va a haber sorpresas. Siempre. Quiero acordar las palabras que nos dijo Fer Candellas específicas. ¿Sorpresas sí? ¿Emociones? Sí. ¿Sorpresas sí? ¿Algo más? Sí, sí. Atención, ¿eh? Porque va a ser algo muy lindo. Sí, sí, no me acuerdo, pero sí. Va a ser algo muy lindo primero porque vamos a ir nosotros. Que eso es sorpresivo siempre. Que lleguemos a buen puerto. Van a ver tu cara, tu cuerpo hegemónico, Eddie. Para la gente está muy bien. Claro, claro. Se puede jugar. ¿Lo cosificaban? ¿Lo cosificaban? Sí, la re cosificaba. Parrilla, el pobre Eddie. Lo cosifican. Chicos. ¡Eh, Wati! Tengo una noticia fresca como la cerveza. No te lo puedo creer. Vamos a tener un gran show musical. ¡No, te lo puedo creer! Es impresionante. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero esto va a estar de bote a bote. Es impresionante. No llevo el mate, claramente. No, 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 no. El jueves. Lo dejamos descansar el mate. El jueves se bebe otra cosa. Pero va a haber cebada. Sí, sí. Estamos recontra cebados y qué bueno que eso sea así. Pues bien, ya están avisados entonces. Jueves en vivo, siguiendo la luna en una hermosa cervecería. No para la emoción, ¿no? Nos atragantamos de gozo. A partir de... Bueno. Bueno, Eddie y yo vamos a estar el jueves en una... ¿Cómo se dice? ¿San Blas? ¿San Blas? ¿San Blas? Ahora que conocés la calle. Ahora que conocés la calle. Sí. Ahí estamos. Qué lindo. Mirá como... Periodista muere en vivo. Es por el rating, ¿no? Totalmente todo no va a pasar en algún momento. Nunca pensé que la vida nos iba a dar la revancha de que tengas que tomar cerveza delante nuestro. Ah, es que me va a gustar. Yo sé que me va a gustar, claramente. Bueno, tenemos que comenzar en cuanto a la apertura de tupper. Yo no sé a quién le tocaba hoy abrir el tupper. ¿A quién le tocaba el tupper? A Noe le hubiera encantado que vos pusieras los temas que ella eligió. Donde quieras que estés, Noe. Nunca me pasó esto al aire. La estoy pasando como el culo. No sé qué me pasó. Yo me metí una yerba, pero así que no voy a dar mucha... La calle yerbal, ¿no? Dijimos San Blas, no tiene intro ella. Ya no le entra nada porque está totalmente atragantada. Menos mal que no tiene intro. Yo sabía que me iba a pasar esto. Hace mucho que quería escuchar esta canción. Quería compartirla. Siempre pienso en canciones para esta hora que muchos vuelven a casa recontra, recansados. Y muchos están activando a contrarreloj su actividad laboral o su estudio. Entonces pienso en todas esas personas yendo en todos estos transportes. Árbol. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo, trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vean me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados, en carriles atascados, escapando a ningún lado. No tratando de pasarse de un costado. Esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto. Porque la gente se inquieta cuando está quieta. Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vean me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no. Que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor. Que aunque ya no te vean me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa. La cuchara que choca con la taza. La lladera respira todavía. Ya no estás pero me gustas igual. Trenes, camiones y trancones. Barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Te arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo. Que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vean me gustas igual. Trenes, camiones y trancones. Señoras, desembarcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso. Que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque llegue el gusto yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Qué linda escuchar a árbol. Hermoso. ¿Te puedo contar una anécdota muy chiquitita? Obvio. Acá a la vuelta hay un lavadero automático. Sí. Ese lavadero es de los padres de uno de los árboles. Se llama Pequeños Sueños. ¿En serio? ¡Oh, machu! Acá a la vuelta. ¿Pero qué lavan? Lavan ropa, ropa, ropa. Te juro que le voy a llevar mi bombacha. ¿Ahora esta? Pero esperás a las nueve. Después de la tos. Pero porque tiene que ser ahora sí o sí. Mirá que somos todos amigos. Hay tiempo. Nosotros te van con yo. Es una banda que... Vamos con el tránsito, todo. Me gusta mucho. Hacemos como que estás. Como que estoy. Así como... Pero me gusta tanto. ¿Y qué pasó? Que me gusta mucho la banda. ¿Y entonces qué pasó? Salgo volando por la ventana. ¿Qué pasó? No, no, porque... No, lo que pasa es que estoy palpitando del tema que viene ahora. Escucha. ¿Los tienen a los Dors? Sí. Like my fire. No hay Dors sin tres. You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through No time to wallow in the mire Try now we can only live And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Oh, yeah 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 Gracias por ver el video. 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 Tuviste re espia, ¿no? ¿Gustó? Re, sí. Vamos. O no gustó. O no gustó. Un beso, José. Claro que sí, abrazos. Tenemos que ir a una tanda y a la vuelta. Hoy tenemos Bon Jovi. Hoy vamos a jugar. Hoy después, Walterio Aidé, el querido Guati, les va a contar cómo pueden hacer quizá mañana o quizá hoy para ganarse lugares para ver en vivo siguiendo la luna en la cervecería El Taller, en el barrio de Belgrano. El día jueves, hoy, me indican que hoy. Así que este programa, además de traer suerte, no tiene tiempo que perder y tiene que ser acariciado por el capitalismo. No, no, lo de Eddie Babenco explicando por qué nos gusta la IPA, pero es de un nivel de un sociólogo, pero de las altas esferas. Nunca lo había visto así. Maravilloso, compañero, Eddie. Tu radio, 101.5 Días, tu vida Me puedo programar La Poc 101.5 101.5 Vos sabés Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra, ahorra, ahorra. Leche en sachet, la serenísima, un litro, 1185 pesos. Yogurtregar, sachet, 900 gramos, 1450 pesos. En BA, estás ahorrando bien. Oferta pálidas del 26 al 1 de agosto del 2024 para las sucursales BA del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar Para tu pelo, Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en Purmamarca Y están en Nauquén Están en todos lados Turrón Alcor El snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. BBVA presenta Al top, top, top del humor Mi mujer me llama a 8 de la mañana cuando entro al negocio y me dice Hoy cuando vuelvas, quiero que hablemos Empiezo a transpirar pálido Me dicen, ¿qué te pasa? Es que hoy tengo que dialogar Uh, pues si vos no habías dialogado en febrero, le digo, sí, no sé Moldavski Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más Sabemos de ofertas Subite aún de Accion Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Uh, un café para arrancar Un termo de mate para seguir Y otro más para llegar al final del día Dejá de estirarla Llegó el momento de cambiar tu colchón En Calm tenemos 30 noches de prueba gratis Y 15% de descuento para que empieces a despertar mejor Es simple, es Sam Cuando tu plata queda abandonada en otras cuentas Se congela por completo Pero se puede descongelar fácilmente Descongela tu plata e invertila a través del Mercado Pago Para que genere rendimientos diarios Mientras la usas para lo que querés Mercado Pago No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en Mercado Fondo Para más información visitar www.mercadopago.com.ar Barra cuenta Inversiones.vin.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados Estás siguiendo la luna Diego de la Sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La Pop Aquí estamos nuevamente No quiero dejar pasar la ocasión Para decir que hoy en el mundo del deporte Ha sucedido algo que nos pone en vilo De aquí Como decimos los periodistas deportivos De cara Al día viernes Sí Juegos olímpicos ¿Lo cuento tipo Guillermo Coppola? Dale Sí, por favor O como Adrián Jordán Oh, no Como Adrián El chusno de Adrián El chusno de Adrián Hola 11-6404-101-5 Me encanta lo que hacen Quiero ir al taller Quiero ir a cervecería Bueno, ¿cómo hago? Podés anotarte en el 11-6404-101-5 Más uno Voy con Pablito Más uno Bueno ¿Siempre estás con Pablito? No lo voy a poder contar todo Es muy larga Es mucho, es mucho Bueno, ¿saben lo que sucedió en los Juegos Olímpicos? Argentina ganó su partido en fútbol Estoy hablando Sub-23 Con tres jugadores mayores de 23 No va Que Argentina le gana a Ucrania Entonces se clasifica Y se clasifica del otro lado Francia Ya están imaginando lo que voy a decir Un poco sí El viernes A las 4 de la tarde Hora de nuestro país Van a estar enfrentándose Francia-Argentina Argentina-Francia Por los Cuartos de final De Los Juegos Olímpicos En fútbol Del otro lado O el otro partido Es Egipto-Paraguay Después tenés Marruecos-Estados Unidos Y Japón-España Con esto estoy diciendo Que hay una Pequeña Gran revancha En el Mundial Tengamos en cuenta Que cuando Argentina Juega contra Marruecos En ese partido Que quedará en la historia Por el bochorno Que fue Los franceses Y marroquíes Pero los franceses Silbaron el himno Total Clima hostil Clima hostil A partir de que Más allá de lo que pasó Con la canción Y eso Digo Sí También digamos que los franceses Son como más Más fanáticos De De que Tomar distancia No tanto por la canción Que porque le ganamos el Mundial Tampoco son tan especiales ¿No? Es que de repente Se pusieron de acuerdo 80.000 personas Y dijeron Oh Una canción Claro Creo que recordaron más Oh Esto nos invocaron en el Mundial ¿No? Entonces La rivalidad deportiva Hace que Tenga muy rápido Los franceses Una revancha Si a todo el mundo Le molestara La discriminación No estaríamos En el mundo En el que estamos Claro A todo el mundo Le interesa Le interesa más a la gente El deporte La revancha El ganar El perder Exacto Que la discriminación Quedártela ahora Cuando uno en París Le pregunta a alguien Si en inglés ¿Qué hora es? ¿No? Y te dice Te enseñé a la canción Mira el reloj Petizo Total Eh, uy uy Pero bueno Me parece que No nos queríamos encontrar con esto Pero ahora va a haber que enfrentar Justamente Un partido A mí me parece buenísimo A mí me gusta Pará Encima es Ahí mismo Es incómodo igual Una cosa es ganarle en Qatar Y otra cosa es ganarle en su casa Ellos no tienen campeones Subcampeones Mira las campeones Subcampeones En este plantel Pero nosotros Nosotros tenemos un Ruli Arquero que en el mundial fue tercer arquero Sí Nosotros Pero está Ota Nosotros Ota Ota oportunidad Ota es Ota, Ota ¿Querés una revancha? Te damos otra oportunidad La tota y la tota y está el querido Julián Julián Álvarez Así que La araña Impresionante Con todas las novedades Con el genial Diego Arbili Pero también Noe va a estar informando el viernes En retarde Todas las alternativas De Argentina a Francia Francia a Argentina Por supuesto ¿Cómo? Te has preparado Te aprendiste ya Yo estoy preparadísima Los nombres de los once franceses Ah, qué lindo Podemos hacer ese juego Juega la cassette Un jugador que le gusta Le gusta a Eddy Es muy lindo Claro Sí, sí Cuando va por el carril Claro Y pasa cassette O al nutricionista Cuando te mandan a comer queso Cassette de queso Claro, claro Mirá Mirá el gesto que te hacen Es inequívoco Sí, por supuesto No es Porque hay que dar información Contante y sonante Sí, voy a decir los apellidos De los jugadores de Francia ¿Cómo no? Para que sepan No, mentira Uno por uno Vamos Porque claro Son las 19.42 La calle está que arde Y tenés que saber Si está siguiendo la luna Que hubo un incendio De un colectivo En Avenida Chiclana Y La Rioja Entonces hay corte de carriles Del Metrobús Si vas para ahí Ténelo en cuenta Por otro lado General Paz Que viene con demoras En ambos sentidos Entre Avenida de los Constituyentes Y Avenida Rivadavia ¿Qué está cargada también? Bien, bueno Cantilo A la altura de Núñez Y el Premetro Y los subtés Por suerte A horario Un poco de música Sí Y después Bon Hobby Aquí En Siguiendo la Luna No se lo pierda Bueno Te olvidaste de un dato 11-6-4-0-4 Cargada también La hinchada de Francia 101-5 Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú Porque tú No los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Volpeando mi corazón Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname 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 Madre mía Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Golpes en el corazón Golpes en el corazón Falsas promesas de amor Golpes en el corazón Tus canciones Tu radio 101.5 Voy como estoy A la foto 101.5 Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Decile hola A una nueva manera De tomar yerba mate Con hierbas Decile hola A las hierbas reales Que vas a ver Apenas habrás el paquete Decile hola A un sabor 100% natural O mejor Decile Buenas y santas Si Demosle la bienvenida A una yerba mate Con hierbas reales Y nada más Nuevas yerbas buenas y santas Lo natural Se nota Turrón Alcor El snack que nos conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías El lubricante americano Valvoline Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Buscanos en Youtube Y suscribite Somos Pop Radio En Villavicencio Cumplimos 120 años Y nunca hicimos agua Nunca hicimos agua Protegiendo nuestra reserva natural Y recuperando el 100% Del plástico equivalente De las botellas A través del programa De reciclaje Villavicencio 120 años De riqueza natural Quiero felicitar a Mauro y Anto Que hoy se callan Y arrancar un camino juntos A veces va a cuesta arriba A veces cuesta abajo Como los cambios de mi moto ¿No? Que la primera es para abajo Y después son todos para arriba Es algo muy lindo Meter un rebaje Motos temático En YPF lanzamos Rod El lubricante específico Para tu tema Conseguilo en todas las YPF Y principales puntos de venta Del país Existe una nueva forma De nebulizarse Portátil Silencioso Y ultra pequeño Se conecta directo A un celular Nuevo nebulizador SILFAB Mini Mesh Industria Nacional SILFAB Productos pensados Para tu bienestar Encontralo en SILFAB.com.ar Venía a tener una semana Impresionante Venía a ver Y ahorra 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 Leche en sachet La serenísima Un litro 1185 pesos Yogurtregar Sallet 900 gramos 1450 pesos En BA Estás ahorrando bien Oferta pálidas del 26 al 1 de agosto del 2024 Para las sucursales BA del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Para más información y exclusiones www.ba.com.ar Un regreso a casa Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La voz Ahora Los famosos Nos cuentan Qué les gusta hacer Cuando no están trabajando De famosos Esto es Bon Hobby Bon Hobby Famosos En su tiempo libre Bon Hobby Y es muy lindo Meternos nuevamente En otro Bon Hobby Una sección Que queremos mucho Porque gente Que conocemos Y que labura En el medio Se abre Para hablar De otras pasiones De otras Situaciones Que tienen que ver Con Hobbys Con Hobbys Más que con su profesión Y en este caso Es el turno Del querido Adrián Payare Bravo Que nos está escuchando Hola Adrián ¿Cómo andan chicos? ¿Qué haces Dieguito? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien Estamos acá con Noe Con Eddy Y la verdad que viene funcionando Muy bien esta sección Porque A dos o tres minutos De empezar a hablar Con la persona en cuestión Ya se apasiona De un modo Nos ha pasado Yo no sé Porque hay muchos Del rubro De los programas de espectáculo No sé Cómo te llevas Con cada uno de ellos Pero bueno Con todo el mundo Perfecto No hay problema con nadie Bien El trabajo Se supone Vayan a pelearse a otro lado Exactamente No me busquen Entonces mirá Te puedo contar De una Susana Rocasalvo Sí ¿Cuál es el hobby de Rocasalvo? Muñecas Sí, no, no Hice la pausa Y figuritas con brillantina Eso Ay, qué hermoso ¿Querés que te hablemos De los azulejos De Gómez Rinaldi? Sí, eso se lo sé Salió al aire Yo soy de la zona de Flores Y sé que Dani viene por acá Por donde está Por Alberti Vieron que están los quitarios Claro Y sé que ahí hay casas Donde viene Sí, eso Nativo de San Martín Nativo de San Martín Vago y atorrante De Chaca Gómez Rinaldi De San Martín igual que yo Me imagino Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo en el paravalancho Tiene un tatuaje que dice Chaca o muerte En un brazo Y en el otro Y se te corría hasta la estación Claro Y con la cara de Villaruel Que fue presidente Sí Darío, viste Darío Darío, Darío Después te podemos hablar De los pitufos De Cormillot Que también salió Tiene un temita Así con los enanos Con los enanos De jardín Claro Igual si decimos Enanos de jardín Hay que decir Talla baja de jardín Muñequitos Talla baja Muñequitos Talla baja Te podríamos dar Otros casos Pero Quedó clarísimo Ya que dijiste Muñequitos Yo no sé si Esperemos Correginos Si esto suena Despectivo Porque para el que Tiene el hobby Es su vida Pero ¿Coleccionás Muñequitos? ¿Se dice así, Adrián? Mirá, yo la verdad Coleccionar Es una palabra Muy grande Sí, soy un tipo Que me gustan Mucho los cómics Me gusta Todo lo que tiene A ver con Con superhéroes Con Marvel Con DC Hace casi Diez años Fui a la primera Comic-Con grande De mi vida Que es en Nueva York Y me explotó La cabeza Primero por dos cosas Porque era Mi primer viaje Solo Yo ya tenía Casi 50 años Y era la primera Que viajaba solo No, tenía un poco Menos de 50 Pero nunca había viajado Solo a ningún lado Ni a Mar del Plata Sí por trabajo Pero digo Estar 4 o 5 días Fuera de mi casa Solo Nunca lo había hecho Y después fui a un lugar Donde Te encontrás Con todo lo que tiene Que ver con el cómic Con los disfraces Con figuras Y bueno Me explotó mucho la cabeza Y soy de comprar Algunas colecciones O por ejemplo Tengo la posibilidad De viajar al exterior Voy a los supermercados Y a veces hay ofertas De muñequitos Que acá estarían Miles de pesos Que yo por 5 o 10 dólares Y los compro En los supermercados Y tengo mucho Pero tampoco Soy un loco Igual mientras te digo esto Tengo un muñeco acá De batichica Que me está mirando Sos un loco Claro El loco que más nos gusta Es el loco negador Claro El loco que no sabe Que es loco El loco que no sabe Que es loco No se dio cuenta Justamente Ya Quiero valorar Que como cerrás La grieta Porque Dijiste así a la pasada Marvel DC Digo No tenés mambo Con eso Viste que hay gente Que puede Citarse en las esquinas Y agarrarse A un golpe de puna Con Robert Downey Jr. Vuelven a Universo Marvel Para hacer el Doctor Doom Y estoy fascinado Que hoy terminó De filmarse Superman La de James Gunn Que supuestamente Abre un nuevo universo Con todo lo que tiene que ver Con DC Que no ha sido Lo exitoso Que tal vez esperaban Así que no Me encanta eso Y cuando uno va A esas cuestiones de cómic He ido mucho A Argencómic Acá en la Argentina Pero Te das cuenta Que hay como una cosa Que nos une a todos Y todos Viste Vos te clavas Una remera De Harry Potter Y vas caminando Y todos nos miramos Con cara Que buena remera Es como el que tiene en moto Como los camioneros Se hacen luces Como los camioneros O se saludan Como los runners Cuando se encuentran de frente Total Buena onda Y me pasa Por ejemplo En la Argencómic acá Que muchas veces Gente que me ve Durante años De pronto un día Se anima A saludarme Y me dicen No porque yo te veo siempre Y no me animás Y que se yo Y hay algunos Están donde uno va siempre Los amigos de la gente De la cosa Bueno nada Eso Básicamente Eso me gusta mucho Y empecé a juntar Cuando antes No era tan común No era tan común Igual no me preguntes Que es lo más raro que tenés Porque no tengo nada raro Tengo todo lo barato Lo fácil de conseguir Sos coleccionista De oportunidad Más que de inversión Nunca hiciste una locura Como me gusta La poesía Con la que hablas Exactamente Coleccionista de oportunidades Teniendo tres hijas Una familia Una perra Es muy difícil No porque hay uno Que vale Treinta dólares Treinta ¿Qué? Claro Yo voy al supermercado Para los que sean coleccionistas De estas cosas Y tenés la posibilidad De viajar al exterior Y vas a la excepción juguetería Como irías acá A cualquier super Y siempre hay tirado En un costado El Batman de Robert Pattinson Que no lo compró nadie Y vale 8 dólares Entonces La verdad que Sea el cambio Que sea siempre es barato Entonces tengo de esos Tengo también de Star Wars Eso también me gusta mucho Pero Porque voy comprando Esas cosas que quedaron Cuando viajas al exterior Cuando salieron Salieron 25 dólares Ponele Pero después quedan ahí Archivadas Porque como en cualquier Viste Cuando hay Después de que pasó El Día del Niño Viste Vas a comprar juguetes acá Baja el precio Pasa lo mismo Lo mismo pasa en el exterior Llegan las ofertas Adrián Quería preguntarte Respecto de tu colección en sí Digamos Primero si Si tenés noción De todo lo que tenés Y si tenés noción De cuántos muñecos Forman esa colección Ay ¿Cómo les cuesta decir muñecos? Si tengan muñecos sin miedo No, no Está bien Está bien Porque hay una cosa como Figuras Figuras de acción Figuras de acción Se dicen mucho No, la verdad que No tengo Nunca los conté Tengo lo que sí Lo que tengo En una especie de estante Tengo lo que es DC Y en otra especie de estante Tengo lo que es Marvel Y después tengo En otra torre Diría mi mujer Porque le hice torre Esos muebles Que son altos Tengo Tengo una cosa que es maravillosa Entonces en esa torre Tengo las cosas de Star Wars Y ahora Le mandé hoy a Wattie Cuando me dijo De charlar con ustedes Estamos armando Estoy Y soy un cara dura Porque lo está haciendo Mi hija mayor Un Terminator Que viene todas las semanas Entonces el T800 Lo estamos armando Que parece que va a medir Uno, diez Y ya la mitad Del termineto Que tenemos armado Hoy estamos viendo En Youtube Los que están viendo El canal de la radio En Youtube Lo estamos viendo Es impresionante Compartiendo Si era algo Para el ámbito privado Te pedimos mil disculpas Pero se ve maravilloso Antes para que lo vea La otra vez subí En una historia de Instagram En el que estábamos armando el brazo Pero mi hija se copó El sábado a la tarde Impresionante Y avanzó hasta ese momento Para eso que están viendo ahí Es profesional O sea, tu hija Se vo con esto Pero estudió Cómo sabe hacerlo No, lee muy bien Los fascículos que viene Entiende Tiene más paciencia Que el padre A veces yo cuando paso Reconozco algunas cosas Que está haciendo Que se confunde Pero bueno Evidentemente algo de mi locura Del loco negador Como decíamos antes Se la pasé Porque en realidad Se lo empecé a comprar para mí La gente no sabe Armar la sorpresa Del huevito de pascua Y tu hija está armando eso No, esto aparte Lleva tornillos Lleva pegamento Los ojitos se van a poner Prender rojos Estoy hablando Con un fric, ¿no? Ya se apasionó ¿Viste lo que dijimos? Ya entró en trance Como todos los que Coleccionan cosas Ya está hablando De su hobby en trance No lo molestemos ¿Sabes qué? Adrián Estamos hablando Con Adrián Payares ¿No? Su buen hobby Es coleccionar Muñecos Pero más allá del pre Ya dijiste Sos como coleccionista De oportunidad Hay otra cosa Del coleccionista No importa En cuánto haya adquirido Lo que tiene Que si viene No sé Un amigo Le dice Ya tenés el Batman Ya tenés el Batman De Pattinson Me lo das Me lo regalás Me lo prestás ¿Qué haces ahí? ¿Te desprendés de...? No, ¿sabes qué? No me rodeo de nadie Que tenga este nivel Que le guste esto Digamos Ahora que pienso Ahora que pienso Ahora que pienso así Me freno de golpe No tengo ningún amigo Que me diga nada Y no Como te digo Que he ido a las Comic Con Tampoco voy A esos lugares Donde cambian cosas No, no, no La verdad que no Y niños o niñas Digo, claro O viene un amiguito De tus hijos Lo que sea Y te dice Ah, no regala No presta Tengo tebrinos nietos Que agarran Que tocan cosas ¿Viste? Fue muy... Por ejemplo Tengo un muñequito Jack Ahora que me acuerdo Espérenme Miren Me voy a hacer una cosa Esto es radio Pero... Se va a hacer un cuadro Caja metálica ¿Todos esos son muñequitos Jack? Muñequitos Jack Esta es una caja metálica Que la mayoría son de superhéroes Dijo hace 5 minutos Que no estaba loco No, quiero Está escuchando No, porque vine al cuarto De una de mis hijas Donde están todas las... ¿Cómo se llama? Digamos, el cementerio de muñecos Por lo que estoy Claro ¿Alguna vez arriesgaste? ¿Te arriesgaste Por conseguir algún muñeco? No, pero... Por ejemplo La verdad que la última vez Que viajé al exterior Quería comprar unas cosas De Star Wars Y encontré como una colección Que era dentro de todo De económica Que eran todos los Jedi Entonces tenías todo Entonces lo compraste No los podés sacar Están como armados ahí Pero bueno Entonces Sí, el tema de eso Es después ¿Cómo lo traes? Porque las cajas Son como incómodas Entonces la valija Esas cosas Son como molestas Y aparte siempre También me pasa una cosa Que todo me parece caro Entonces me empiezan En especial mis hijas Papá, llévalo, llévalo, llévalo No sé si te vas a arrepentir Y si no Después cuando pasás Por esas comiquerías Nuestras que hay acá Todo es carísimo Todo es caro Entonces después uno Dice, bueno Hice bien Lo traje Y no salió tan caro ¿Hiciste guita algún muñeco, Adrián? ¿Hiciste guita algún muñeco? ¿Lo quemaste? Todavía no No sé Estamos en siete meses Te digo Capaz que dentro de un par de meses Tenemos que empezar a hacer guita todo Riñones Muñeco Está permitido Va a estar permitido Claro, claro Los músicos donando sus órganos Lo peor todavía no llegó Mirá vos Mirá vos Gracias por la Lo peor del muñeco Todavía no sacaron todo el packaging Del muñeco Pero Mirá No tiene nada que ver con nada Hacerme cruzaba con alguien En un supermercado mayorista Donde suelo ir Desde hace diez años Estaba vacío el supermercado Entonces El muchacho que estaba al lado mío Le dice a la vendedora Este es el El horario en el que hay que venir Y le mire el día Y lo miro y le digo No, este es el gobierno Porque no hay nada Tranqui tu respuesta Me gusta El coleccionista con editorial Me gusta Y lo volví loco Pobre muchacho Yo tengo esperanza Le digo yo Que le pregunte la edad Yo tengo cincuenta y cuatro Claro Le digo Yo ya vi esta película Y termina horrible Le digo De un final de facto Ojalá que no Y en el mundo de los superhéroes ¿Cuál es el más popular? ¿Cuál consideras que sea más popular? Y para mí Por un lado Esta cuestión de Marvel y DC Pero me parece que Todo lo que tiene que ver Con cómic Con muñeco Con todo eso La santa trinidad De Superman Batman Y la mujer maravilla Digamos Son como Ese trío Son como los Para mí los más populares Son los tres de DC ¿No? Claro Los tres son de DC Y claro Son de Marvel Después Todo lo que ha hecho Fílmicamente Marvel Es impactante Digamos Todas las películas Y sobre todo El cierre De Avengers De Endgame Todo eso Es increíble Pero A la hora Del muñeco De la estampa De la remera Me parece que Batman y Superman Para mí Son Son superior Adelante Todos Adrián Tengo dos preguntas Por lo menos De mi parte Dos últimas preguntas Una es Una característica Muy linda Y nos está escuchando Seguramente mucha gente Que labura En este medio En esta industria Como se dice habitualmente En la farándula Una de las características Más notables Del coleccionista Es que es altamente Sobornable Esto es Lo que te quiero decir Es Ponele que vos Sabés Te llama un actor Y te dice Mirá Adrián Yo sé que vos Lusich Me vieron que salí De un lugar Que no era una fábrica De pasta Que era un lugar Que salí de culata Con el auto A las dos de la tarde Pero sabés qué Si vos no contás nada Tengo el muñeco Que un muñeco Que vale tanta Que es el más destacado Es el Batman Con la capa Que dice Que dice River 1 Bocasero Que podemos hacer algo El coleccionista Se tienta a ser sobornado Con muñecos Yo soy absolutamente Corrompible 25 años de laburo Esto nunca Me intentaron Pero te juro que Sería absolutamente Corrompible Con cualquiera de esas cosas Está bueno avisar Viste A ver cuántos galanes Y cuántas chicas Nos están escuchando Que es con un muñeco Que hay que Muy fácil De barato Pañales de barato Pañales de barato No y lo otro Que te quiero preguntar No quiero desaprovechar Hablando tanto de muñeco Sos muy fanático de River Te quiero preguntar Por el muñeco Qué opinás Estamos como todos Ayer había un meme Que decía Que había firmado Logro Fabián Y mi hija Y mi hija Una de mis hijas Es muy fanática de River Y lo mandé al grupo Familiar Para que le Le di una especie De infarto Pero sí Estamos muy esperanzados Yo creo que sí Igual viste Que hoy firmaba Y ya dirigía A la primera práctica Y ahora estamos Que no Que una semana Que la comisión directiva Me tiene un poco ansioso Quiero pensar un poco Conociendo Y ser un tipo Que cree Absolutamente En las conspiraciones Que cuando De Micheli El sábado Anunció Que se iba El muñeco Ya lo habían llamado Hace una semana Quiero pensar Que eso es así No me consta Pero quiero pensar Que eso Nos iban a tirar Esa pileta Sin que hubiera agua De hecho Si lees entre líneas Adrián En la conferencia De Micheli Ya hablando casi De coleccionismo Y oral deportiva Que viste Que de Micheli Dice Bueno Seguramente Ahora habrá Una nueva sinergia Entre el nuevo Cuerpo técnico La gente Y los dirigentes Casi como Anunciando él Quien venía Quizá con una Con un granito De incomodidad O de molestia Porque Consideraba que todo Estaba bastante cocinado Creo que lo que lo está Retrasando esto Es que sería El primer director técnico En el mundo Con ocho cargos Gallardo Técnico CIO Presidente Vicepresidente Vocal Manager Encargado de las inferiores Aguatero Aguatero Y Claro Entonces como Le mandaron a hacer El juego de llaves Lo tenés más claro que yo A mí me da una sensación Que en este Año y medio O año y siete meses Hace cuantos que no estuvo Estuvo omnipresente Siempre Por supuesto Era la cuestión De que Nadie Hizo un movimiento Que pudiera molestar A Gallardo Por más que estuviera En Abu Dhabi Nadie 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 dijo nada Nadie abrió una ventana Que él no abría No, no, no Tengo esa sensación Con todo lo que Lo amo Y lo que Lo valoramos Pero viste Me da la sensación Que ese club Estuvo como En un momento Suspendido Y en un momento Cuando se va Gallardo La dirigencia De River Quería o prefería Otro tipo De perfil De entrenador En qué sentido Lo ama River Lo ama Obviamente Pero como que Los dirigentes Volvieran a tener Un poquito más De poder Entonces Como que apostaron A una cosa Menos personalista Del técnico Porque claro Porque Gallardo Se transformó En River Hasta más De lo que fue Bianchi en Boca Por su origen Como jugador Entonces Ahora No digo que Los dirigentes De River Vuelven con El equino Agotado Como se dice En el barrio Pero vuelven Como diciendo Bueno Está bien Marcelo Reflexionamos Y todo esto Es tuyo Así que Igual Para la segura Viste Porque digo Si te quedas El loco A ver Innovate Bueno Hacé como Cuando Lo llevaban a muñeco Digamos Que era Que era una apuesta Si después de Ramón Claro Obviamente Que era una apuesta Tremenda Si estamos muy ilusionados Yo la verdad Que de grande Me he hecho más hincha Más fanático de River Después de De nuestro triste episodio Del 2011 Digamos No lo quiere decir El asunto Claro El asunto De ese tema Del que no hablamos ¿Hay algún superhéroe Que tenga Todas las de Ser hincha de River Para vos Flash Que lindo Claro que si De próceres No te preguntamos Porque el chiste fácil Es No, no, no No quiero decir Porque no quiero que se moleste La gente de River No, no, no No hagamos que nadie se moleste De San Martín Belgrano Y de eso no Pero bueno Adrián ¿En qué programa En qué programa Ibas a hablar De Muñequito De Batman De coleccionismo De Gallardo De River Abrimos las alas Porque te queremos Y queríamos darte Esta hermosa oportunidad Y regalarnos Esta hermosa oportunidad Muchas gracias chicos Es lindo charlar Un ratito De algunas otras cosas Este Cuando hoy me dijo Guati Le digo Si dale Peguemosle De hecho Seguramente ¿Sabes quien es Un loco De los muñequitos? Es Guillermo Andino Ese no se si lo tiene Los soldaditos andinos Los soldaditos andinos Es un hombre millonario andino Sí, sí, sí Tiene como una casa Donde viven los soldados Te veo como el dato Cantan a la noche Cantan como Somos los soldaditos de Andinó Somos los soldaditos de Andinó Ya tienen vida No me extrañaría No me extrañaría Adrián Te agradecemos un montón De verdad Y bueno Será hasta cualquier momento Esperemos que no nos tengas Que nombrar por televisión Y que si nos tenés que nombrar No yo quiera Cuídense Ustedes tres Se han convertido En mis tres mejores amigos En este momento Qué legítimo Que ojalá dure toda la vida Adrián Gracias Un abrazo gigante Un saludo Qué lindo Adrián Payán Qué buen hobby que tiene Qué buen hobby que tiene ¿Qué bien? No lo tengo ¿Qué ¡Suscríbete al canal! 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 Vos no lo podrías jugar, Noé, porque son muy rigurosas las reglas para participar. Hay que tener más de 40 años, eso te hace viejo o vieja meada, y después la producción pide el documento nacional de identidad. Ah, posta. Porque imaginate que vos sos menor de 40, y jugás, ganás, y después querés el premio tenés que venir mostrando, porque no, vos sos muy piba. Vos sos muy piba, vos tenés 20 y 15, 20 y 17, 20 y 36 tengo, 20 y 16. Pero, voy a decir algo, voy a confesar, yo muchas de las preguntas de viejos meados no las sé, no sé la respuesta, ya estoy meada casi. Es que el título habilitante te lo dan a los 40, pero desde... ¿Cuándo se empieza? Y a veces ya a 30, ya cuando la prepaga te empieza a cobrar más cara, que era algo que me gustaba decir a mí, y ahora es a los dos. Ahora Rodrigo no ya en agrandadito, ya recibe la carta por abajo de la puerta, pero cuando la... Descubrí una cosa que siento que me hace viejo meado 200%, que es que cuando me siento y cuando me apago hago un ruidito, como... Es como, es el placer de, cuando uno se sienta es, estoy vivo como cuando me paré. Total. Y uno le agradece a la vida permanentemente, a los 20 y pico, ni te... El día ese que saliste del agua, en el mar, que saliste de la playa caminando, ni pensabas que estabas vivo. Gran foto. Sí, estamos todos a favor, claro que sí. Bueno, anótense entonces, 11-64-04-115. 11-64-04-115. Anótense para jugar a viejos meados en breve, en instantes, aquí en Siguiendo la Luna. Por premios para multiplex.com.ar, podés ir a ver una peli, ¿sabés qué? Está buenísimo, estamos a fin de mes, son unos buenos mangos, vas al cine, te regalamos un par de entradas, multiplex.com.ar, jugando a viejos meados y te anotás, ¿eh? Qué lindo eso que dijo. Tu radio. 101-5. Break it up, break it up, break it up. Tus días. La pop. Estoy verde. La pop. La pop. 101-5. Vos sabes. Se viene Lía. Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son bonitas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Con Blysten disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, hasta el 4 de agosto, encontrás hasta 40% en seleccionados de cerámicos, porcelanatos y seleccionados de baños y cocinas. Además, podés pagar en cuotas en todas nuestras sucursales y en Blysten.com.ar. Hacelo posible, hacelo, Blysten. Ofertas válidas del 15 de julio al 4 de agosto de 2024. No acumulables con otras promociones o descuentos. Nos escuchás, nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 115. Turrón Alcor, el snack que nos conviene a 250 pesos. Turrón Alcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor, el más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra, ahorra, ahorra. Leche en sachet, la serenísima. Un litro, 1185 pesos. Yogur Tregar, sachet, 900 gramos, 1450 pesos. En BA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 26 al 1 de agosto del 2024 para las sucursales BA del país. Excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.ba.com.ar. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruebala, te vas a sorprender. ¡Vamos Manaos! ¡Vamos Manaos! Puede ser un viaje de ida. O uno de vuelta. Pero es... Siguiendo la luna. Diego de la Sala. Está en 115. La Pop. Somos muy afortunados de hacer lo que amamos en los lugares que amamos. No sentimos ningún miedo en expresar el amor. Quizá porque ya estamos viejos. Pero hay algo acá que nos hace sentir vivos. Chris Martin. ¡Vamosности. También. Sí. No, you make my world light up When I was down, when I was hurt You came to lift me up Life is a drink and love's a drop Oh, no, I think I must be my user When I was a river, trotter It came to rain and flow You said drink for me, drink for me When I was so thirsty Hold on a symphony No, I just can't get it all Put your wings on me, wings on me When I was so heavy Or on a symphony When I'm alone, 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 alone I'm feeling drunk at high So high, so high Oh, I'm feeling drunk at high So high, so high So high ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, claro, ahora entiendo, claro Ese es por Luzu Ahí es Luzu TV ¿Y qué edad tenés? Soy un poquito más joven que Ariel Tengo 50 50 ni lo uso, 50 es el pan Y habla ¿Sí, viejita? No, 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 nada, te estoy escuchando Ah, escúchame Pensé que le ibas a preguntar si recibo alguna caja de un programa alimentario Alguna vez Plan Alimentario Nacional No se pudo Pero se intentó Estoy muy bien, estoy muy bien parado Como 50 es el pan Te queríamos preguntar de qué trabajás ¿Cómo llevas el pan a tu casa? Y soy profe de portugués ¡Eh! ¡Ah, está más durado Fue su tueñito! ¿Cuándo todos se hacen los que hablan portugués Y nadie entiende una mierda y te dice Todo yo y todo legal y lo único que saben decir? No, yo soy falamuto mexicano Ah, claro Sí, profesor Claro, obrigado Pará, decinos Decinos algo Algo para Siguiendo la Luna Yo escucho Siguiendo la Luna Yo soy un discurso muy importante del show tipo 6 Adoro, adoro todo lo que se hace Es muy bien para ponerlo como pisador Que es un programa internacional Sí, pero por supuesto La Luna en todos lados ¿Preferís a Ruicosta? ¿Preferís a Figo? ¿Preferís a Eusebio? ¿A quién preferís? Yo prefiero Ujai Pelé Ujai Pelé Ah, el Rey Pelé Claro Te da el profesor de portugués Pero justamente Está más anclado al Brasil que a Portugal Claro ¿Y de dónde te viene, Cristian, este asunto del amor por el portugués? Yo viví de chico en San Pablo Ah, qué ciudad así La escuela, todo allá Y bueno, así es Soy argentino, pero Soy argentino-brachilero, en verdad Qué enorme ciudad Que es como, viste, que San Pablo Te decís Vivo en un lugar y la escuela me queda al lado E ir a la escuela son 40 minutos caminando Totalmente Todo es grande Todo como Es impresionante, ¿no? ¿Carnaval cariocas, sí o no? No Carnaval paulista No, acá no Allá sí Pero el carnaval de las fiestas de acá no Es cualquier cosa ¿Y cómo es el carnaval carioca? Porque en las fiestas de 15 Los casamientos Hay carnaval carioca La gente se pone la corbata en la cabeza Y hace cosas raras ¿Vos qué? No, en verdad El carnaval más bonito de Brasil Según dicen Y bueno, yo lo he experimentado Es el de Bahía Bahía Porque es más popular Es la calle misma No hay tanta producción como de repente en Río Que es más para el turista, ¿no? Pero es eso Muy bueno En los mundiales El gol de Canigia ¿Lo gritaste o lo lloraste o lo gritaste y lo lloraste como nosotros? No, lo grité a full Lo grité, muy bien Luis Ventura lo gritó también Otro brasileño, ¿no? Que claro, claro que sí Claro que sí ¡La Ventura tú, hombre! Sí, sí Elige tu propio Ventura, ¿no? Claramente en las entregas de premios Bueno, basta de cháchara Tenemos que competir Vamos Que gane el mejor Esto es sacar al perro Y hay que contestar rápido Para no generar la duda en los jurados De que pueden estar googleando Así que vamos con todo Ariel, ¿estás por ahí? Sí Bien, vamos a jugar ¿Estás preparado? Así es Bueno Vamos entonces Mucha suerte A retener A no mearse Estos viejos meados Y empieza así Por favor Ariel, ¿quién apoyó A Colapinto Después de su Olvidable Actuación en Bélgica? Abandonó En la primera vuelta Del GP ¿Quién apoyó? ¿Duki? ¿Bizarrap? ¿O Trueno? Duki Bizarrap Sí, era Bizarrap Fue Bizarrap Claro Claro Vamos con la dos Señorino ¿Cómo se llama el streaming De Lola Poggio Poggio Pero si querés Airbag Te ponemos Airbag También No hay problema Vamos de a poco Entonces Qué grande Llega Lo escuchabas de chiquito ¿O no? Sí Escuchá Sí ¿A qué cantante internacional Se la vio andando En un auto deportivo Junto al piloto Luis Hamilton Camila Cabello Casu O Nati Nataya Casu Camila Cabello Camila Cabello Que rinque Tiene dos L como pilla Por favor Y ya se ve Ya es visible Lo anticipé Sí Qué va Bueno Vamos con otra Tenés que utilizar la expresión Niño rata En una oración O sea Tenés que Como lo usan los jóvenes Es muy difícil Usala Dale En una oración La expresión Niño rata El Diego tiró a Nelson Por el aire No 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 Esa era el hombre Rata Porque pensó que era un niño Justamente Sí Pensó que era Sí 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 Lo contó Guillermo Lo contó Guillermo Coppola Claro En un boliche fue No fue en el Conicet Tampoco Fue No El otro día me adiviné un montón Mientras no jugaba Me adiviné un montón Sí Viste Como son los nervios Son las reglas de la vida Sí Bueno Niño rata es Alguien que juega Muchos videojuegos Ah Mirá vos Soy Niño rata Mirá vos Che Está todo mojado Y la quinta y última Todo mojado Ya sin apósitos Ya sin nada Pero tenés que adivinar Quién canta La canción que escuchás Desde ahora Yo me caso contigo Mi nombre suena bien Con tu apellido Y no hay opción María Becerra María Becerra dijo María Becerra dijo ¿Es María Becerra? No 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 es María Becerra Karol G La bichota Claro 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 Le decimos así Los pibis Le decimos La bichota Eso apodo Eso apodo Claro que sí Bueno Ariel Igual jugaste bien Sí Bueno Igual una alegría Hablado con ustedes Para que una vez Una vez contuviste Sí Tiene un punto Si tu contrincante Puede ser Que termines en el cine Viendo el Rey Meón Claro Claro O los puentes de Meadison Sí O el juego del Meado Claro Hay un montón de películas Lo siento Un Mealmatas Claro Hay un montón de películas Un montón de películas Para ver Pero bueno Mete Bueno Quedate Sí Quedate por hoy Sí Sí Y un gran saludo A mi contrincante Y le decido La mejor de las cosas Mira que lindo Tú tú Estás bien Tú tú Mucho obrigado Todo en bon Gran periodista Sí Todo en bon Un abrazo Gracias Gracias Un abrazo Bueno Estamos con Cristian Entonces está Preparado Cristian para Yogaros Bellios Meados Ah bueno Aquí estoy Todo bien Bueno Perfecto Vamos entonces Primera de las preguntas Listas A contener Cristian ¿De qué país Es el cantante Peso pluma? México Argentina O Uruguay México ¡Muy bien! ¡Jaboto! Muy bien Pañales de pluma Vamos por la segunda Recién la mencionamos A la bichota ¿Quién es el novio De Karol G? ¿Es Feid? ¿Es Yandel? ¿O es Osuna? Cristian El primero Feid Y es correcto Pero no para de retener Viene muy seco No para de retener Es un intendente Una cosa impresionante Tercera pregunta ¿Dónde se fueron De Luna de Miel? ¿O a dónde se fueron De Luna de Miel? Oriana Sabatini Y Paulo Dybala ¿Se fueron a República Dominicana? ¿Se fueron a las Islas Maldivas? ¿O no se fueron De Luna de Miel? No se fueron ¿Y no se fueron a las Islas Maldivas? ¿Pero qué? ¡Ejo! Pero es una sequedad total Yo quiero que se meen Claro Yo le quería hacer el chiste De Orina Sabatini Y no pude ¿No? Porque no se equivocó Yo le quise hacer el chiste De No caso una Pero viene muy bien Bueno Esta es ya más interpretativa No tenés opciones Y lo que tenés que hacer Es usar la expresión Dough En una oración Ah y ese chabón Está re dough Está bien que se la juegue Está bien Se la jugó Se la jugó La respuesta es incorrecta ¿Qué sería? Dough significa sorpresa ¿No? Ah me estás dando una dough Qué sorpresa Me da buen dough Qué sorpresa Bueno muy bien Primera escapadita Pero nos pasa todo No te preocupes Acá la calchereamos Si ninguno de los tres sabía No yo no te quedé No tengo 8 años Gracias que estoy sentado Y la última Para vos también Cristian Tiene que ver con Dilucidar A través de tu fino oído ¿Quién es la cantante? A ver Que se expresa a continuación No me importa Lo que digan de ti Arma de doble fil Y que te den por Casu dijo Y no Vuelve Un poquito Cristian Le sobraba paño Y pañal Le sobraba paño Y pañal Tenía Yo estaba pensando Que en Brasil Y en Argentina Jugó Juan Pizorín Sí También En los dos países Muy bien Así que hay algo Que estaba ahí pendiente Perfecto Afiladísimo Un tramontín Increíble Te vino bien Sí Cristian Muchas gracias Cristian Bueno Felicitaciones Te vas al cine Sí Valeu Valeu Cara Felicitaciones Te vas a Multiplex A ver una peli La que quieras Cuatro entradas Te ganaste Y todo Gentileza de Multiplex Punto con punto ar Qué lindo Y Ariel También abrazo Gracias Abrazo No sé si me puteaste Una duchita Y a seguir Como dicen los jóvenes Porque Pero bueno Se gana y se pierde Abrazo Los esperamos A los dos Los esperamos mañana Si quieren pasar ¿No? El jueves El jueves El jueves Si quieren pasar mañana También Si el miércoles Está en radio Si tienen ganas Vamos a estar ahí Festejando el Ipa Day En el 3100 La cervecería del taller En Belgrano Ahí estaremos Ahí nos vemos Un abrazo grande Saludos Abrazo Qué lindo Qué buen momento vivimos Tarde Se apuraba A ver si se apuraba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di cuenta Estaba vivo Vivo para siempre De verdad Hoy compré revistas En el metro No pensaba En nada Nada más Y caí Que al fin Esto es un juego Todo empieza Siempre Una vez más Y a rotar Y a rotar Y a rotar Mi vida Y a rotar Y a rotar Y a rotar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir y quiero dejar una suerte de enseñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más limpia los besos de tu cruz, nada más no importa en esta vida, uh, chao, hasta mañana. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir y quiero dejar una suerte de enseñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más ligado el beso de tu cruz, nadie tiene a nadie, yo te tengo aún dentro de mi alma. Siento que me amas, chao, hasta mañana. No podemos seguir, no, 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 no. Siento que me amas, chao, hasta mañana. No, 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 no. Siento que me amas, chao, hasta mañana. Puede ser un viaje de ida O uno de vuelta Pero es siguiendo la luna Diego de la Sala Está en 115 La Pop Vení a tener una semana Impresionante Vení a Bea Y ahorra Y ahorra Y ahorra Salchichas 66 Paquete de 6 unidades 589 pesos Agua saborizada Levite 2 litros y cuarto 1459 pesos En Bea Estás ahorrando bien Oferta pálidas del 26 al 1 de agosto del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Para más información y exclusiones www.bea.com.ar ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar estos duraznos Que cuidamos durante 5 años Para que se desarrollen Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Exceso en azúcar Cuando tu plata Queda abandonada en otras cuentas Se congela por completo Pero se puede descongelar fácilmente Descongela tu plata E invertila a través de Mercado Pago Para que genere rendimientos diarios Mientras la usas para lo que querés Mercado Pago No se asegura ni garantiza El resultado de la inversión En Mercado Fondo Para más información Visitar www.mercadopago.com.ar Barra cuenta Inversiones.vin.com.ar Mercado Pago No es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Ahora tus mañanas Suenan así Estaba escuchando a la negra Y de repente Están hablando de botánica Yo dije algo Pasó Alguien que nos está escuchando De la plata Que no diga verdaderamente Si entra la antena O no entra la antena En microcentro También se pierda También se pierda Yo por eso cuando hago los conciertos En el 9 de julio Uso el micrófono con cable Arranca el día con Lizzy Y todo su equipo Arriba bebé Mañana 6 a.m En 101.5 En 101.5 En este humilde acto Queremos dar nuestro más sentido pésame Al resto de las golosinas del país Si Volvió Chocman de Bonafide Un esponjoso bizcochuelo Con baño de chocolate Y relleno de dulce de leche Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Regresamos Exceso en azúcares grasas Totales grasas saturadas en calorías En Villavicencio cumplimos 120 años Y nunca hicimos agua Nunca hicimos agua en el sabor Por sus 23 minerales Que hacen que sea la más rica Villavicencio 120 años sin hacer agua 120 años de riqueza natural Volver a casa Siempre suena bien Está siguiendo la luna En la pop Algunos títulos del día Y temas de los que se van a hablar mañana Hay uno que toma Prácticamente todas las cadenas noticiosas De Latinoamérica Podríamos decir Maduro ordenó que haya Patrullaje militar y policial En todas las ciudades Hasta recuperar la paz El mandatario venezolano Seguro que sufrió 5 intentos de asesinato Y que los responsables fueron la oposición Estados Unidos Y el narcotráfico colombiano En simultáneo El presidente del Congreso Pidió que María Corina Machado Y Edmundo González Urrutia Sean detenidos Muy delicada Igual que ayer La situación en Venezuela Donde siguen sin Conocerse los resultados La oposición dice que Tiene ya algunas pruebas Para mostrar que ganó Por el 70 y pico por ciento Maduro se muestra En la misma Posición de Ganamos, ganamos Pero no están los resultados Hoy Alberto Fernández Hizo Hizo mención al tema Con esta idea De no se entiende Porque Hay prácticamente Un apoyo nulo A Maduro En esta actitud Y en este contexto Y en esta situación Y bueno Obviamente se habla Como de ideologías Pero Es más viejo Que el agua tibia Esto No hace falta Ser de izquierda Para que toda la gente De izquierda se parezca No hace falta Ser de derecha Para que toda la gente De derecha Se parezca Entonces más allá De los fuegos cruzados Ideológicos Está claro que No todos Los que Los que tienen Algún tipo de ideología Se parece Al otro Simplemente por votar Tal o cual cosa Maduro está haciendo mucho Para quedar en la historia Como una muy triste anécdota Esta es una opinión personal Muy triste anécdota Sobre todo Si lo que uno quiere Es Un Un Latinoamérica Un mundo Ciertamente democrático Y si no Que muestren los resultados Claro Después viste El capitalismo El no capitalismo La derecha La ultraderecha La izquierda Lo que se quiera decir Pero Es muy difícil Aún para la gente Que lo ha apoyado Hasta hace poco Poder decir algo Que no sea La mejor manera De defender a Maduro hoy Es no decir nada Para quienes lo Porque es como Muy triste La situación en general La foto Es muy triste Ojalá que rápidamente Bueno Se pueda clarificar Para saber Quien ganó las elecciones En Venezuela Por otro lado Los combustibles Aumentarán un 3% A partir de este jueves Vamos A mi no me importa Se me rompió el auto Si me decís que Yo no tengo auto Si me decís que Aumentó el arreglo De zapatillas Ahí me cagabas el día Me complicaba más Estábamos pagando Muy barata La nafta La nafta Transporta muchas cosas Que vos sí consumís Bienvenido Capitalismo Claro Como no me di cuenta Esa falta Que me cobraron hoy Venía de ahí Si venía de ahí El gobierno definió Volver a aplicar Una suba De solo Un 1% En el impuesto A los combustibles Y deferir El resto Del incremento previsto El gobierno nacional Dice otro título Extendió el plazo Para inscribirse En el registro De subsidios A la luz Y el gas La Secretaría de Energía Busca depurar El registro De acceso A los subsidios A la energía Con el propósito De seguir reduciendo Los gastos Del estado En el marco Del ajuste Lanzado Por Javier Milei Que fuerza tiene Porque lo lanzó Pero nunca cae Es como En los Juegos Olímpicos Cuando tiran la bala O el disco Se lanza Y vos decís Bueno Y donde termina Y miden Viste que miden Donde No, no Sí, es increíble Es un lanzódromo Un regreso a casa Bien iluminado Está siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 115 La Pog Vení a tener una semana Impresionante Vení a ver Y ahorrá Y ahorrá Y ahorrá Leche en sachet La serenísima Un litro 1185 pesos Yogurt Tregar Sallet 900 gramos 1450 pesos En Bea Estás ahorrando bien Oferta pálida Del 26 al 1 de agosto Del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto Calle 47 Esquina 11 De La Plata Para más información Y exclusiones www.bea.com.ar Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Con Blysten disfruta de descuentos que inspiran Por eso hasta el 4 de agosto Encontrasta 40% en seleccionados de cerámicos Porcelanatos Y seleccionados de baños y cocinas Además podés pagar en cuotas En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Hacelo posible Hacelo Blysten Ofertas válidas del 15 de julio Al 4 de agosto de 2024 No acumulables con otras promociones O descuentos Hola, ¿qué tal? Soy José María Littorti Soy Pachu Peña Y yo Sebastián Almada Y te contamos que a partir de ahora Los jueves van a ser muy divertidos Llega el paseo La Plaza Tertagua Un espectáculo Para morirse de risa Todos los jueves A las 20.15 horas Entradas en venta Por Platea Net Y en la boletería del teatro ¿Les gustan o les gustan? Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Permeladas y dulces Cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Estás siguiendo la luna Diego de la Sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La Pop Aquí estamos Solo venimos a advertirles Que en algún momento Teníamos que dejar Este envío Que tenemos que darle La bienvenida A Noche Paranormal A Héctor Ross Y a La Mona Con ese hermoso programa Que tienen Que a mí Que es lo que marca Justamente Que es un programa de calidad Me da un miedo Sí, la verdad que sí Sí No vas a decir Mita querida Mita querida No, porque justamente Me hiciste acordar Pero tenemos que agradecer A tanta gente Que ha trabajado En este envío En el día de hoy A Mauro Campagnolo En la operación técnica A Caro Fernández Henderson En la producción Walterio Aidee Frigniani Con este liderazgo espiritual Que tiene sobre nosotros Querido Eddy Qué lindo todo Te la bancaste hasta el final Me la rebanqué Me la rebanqué Te la bancaste Yo te Si un día Agárrense Vos sos joven Yo no voy a ver eso Pero yo quiero que La frase Se diga Ahí diga Se la bancó hasta el final Me parece bien Me gusta Como un rey Sí, claro que sí Y hablando de rey trono Sí, querido Querida Noe Gracias por todo Va a ser muy lindo Verte partir Con el querido Roberto Padrón Que ha visto El programa de hoy Que ha hecho Las delicias De los amantes Del género En Retarde Y que ha visto También Nuestro programa Un honor Para todos nosotros Hermoso Que esté Papi Vamos tomando Una cerveza a casa Sí, claro que sí Yo ahora voy a visitar A mi papá Si el ciático me deja Tenemos ¿Te tenés que agachar mucho? ¿Para saludarlo? Reptar Nos vamos Con el deber cumplido Sabiendo una vez más No, hoy no lo dice ¿Te parece? No existe nada Mejor que la radio